A la mayoría de los hombres que se avergüenzan cuando no viene a cuento, les abandona la vergüenza justo en el momento en el que hay que avergonzarse. Y ese es, perdóname, tu caso. ¿Por qué iba a darte vergüenza contra un matrimonio con una mujer joven en la ciudad de buena familia? Sobre todo si se trata de la madre de la hija que tienes en casa. ¡Me da cosa por mi hijo! Ay, pues yo pensaba que la vergüenza venía por tu mujer, a la que ella dice tu cultura. ¡Ay, yo fui su Hércules mientras ella estuvo conmigo! Pero el sexto trabajo de Hércules no fue más duro que el camín se me puso por delante. Por favor, no se hermosa donde es el dinero. Sí, pero si no conlleva matrimonio. ¡Shh! ¡Silencio! Mantened firme el ánimo. Son unos filtros sabrables. Con el pájaro que hierva. Tengo afilado el cuchillo para extraer las entrañas del revedor viejo. Aquí lo estoy... Aquí lo estoy viendo delante de la sala en compañía de la Péquiles. Tengo unos dos viejecillos como los quiero. Ahora voy a convertirme en salvo y fuera. Y me voy a sufrir a la sala de aquellos que representan a la más alta clima del Senado. Digo yo que lo mejor es que se casen inmediatamente. Alago tu opinión, pues tengo entendido que está enamorado de no sé qué, cañendo la lira. Y me martiriza esa historia. ¡Oh, por Hércules! Todos los dios es mi ayuda. Me apoya. Me ama. Son ellos los que me marcan el camino para después ser el monedero del viejo. Ven, arregla. Echa de la cama el cuello. Y haz como si lo estuvieras buscando por toda la ciudad. ¡Pelífame! ¡Pelí! ¡Pelífame! Por noces y coctales, o que no pude encontrar en casa, Pelífame. Estoy ganando de buscarlo por toda la ciudad. Por botitas, por barberías, en el gimnasio y en el coro, por perfumerías y carnicerías. Hasta la tercambia de los bancos de los campistas. Me he quedado ronco preguntando por él. Y casi me caigo en la carrera. ¡Empírico! ¿Qué es esta llamada, Epírico? ¡Eso soy yo, Pelífame! Y así la pide. Estupendo, ay, Epírico. ¡Empírico! Pero amo, veo que ambos os presentáis en el momento más oportuno. ¿Qué pasa? Me fallan las puertas. ¡Claro, descansa! ¡Dejadme que coja aire! ¡Claro, descansa! Todos, los de la región, han vuelto a casa desde Tebas. ¿Quién dice que es así? Yo digo que es así. ¿Y cómo lo sabes? Porque las calles están llenas de soldados que vuelven. Todos conducen colartas y carnicerías. ¡Ay, por polos! ¡Qué buena noticia! Porque en el diario contigo trae consigo muchachas, muchachos, unos dos, otros tres, algunos hasta cinco. Hay una verdadera muchedumbre en las calles. Todo el mundo sale a ver a sus hijos. ¡Ay, por polos! ¡Una buena campaña! Y entonces, el número de cortesadas que se condenan es tan grande como nunca antes se había visto en la ciudad. Todas salen muy arregladitas al encuentro de sus amados y los van cazando. Y no quieren también dar cuenta en que muchas de ellas llevan raras a sus vestidos. En compres voy a la puerta de la ciudad y me la veo esperable. Y con ella, otro talledor a ferida. ¿Con ella? ¿Con quién le pido y con? Esa de que tu hijo va con ternura y con pasión. Y con quien se apresura a dilapidar su crédito, su persona, su fienda y la tuya. Esa, lo estaba esperando, ¿verdad? ¿Has visto a esa bruja? Que la vestida, fallada, atreglada, con qué ganancia, con qué gusto, con que no sabían estar a la última, se lo funden. Y como iba vestida, como una pente de silla, o como una fija de audiencia. Y llevaba a una bendicada alconada. ¡Ay, llevaba puesto un balcón! Como si lo llevara puesto, porque todo se lo asomaba. Pero esto resulta que solo, como si muchas de ellas no fueran adornadas contra leyes herteros por las callas. Cuando se le reclama al pago de un tributo, sí lo pueden pagar. A quienes se le reclama al mayor tributo, también lo pueden pagar. ¿Y qué me dices? De los nuevos nombres que inventan a cada momento para sus vestidos. Chicas. La tónica tupilla, la tónica lejera, la toquilla, la camisilla, el colcindillo, el cúmulo arranjado o el azafranado, la mantilla, el ropa de palatiego o el extranjero, el encalado o el bordado, el de cera o el de pera, el velo de vino o el de... ¡Pepino! A una tónica también le daba el nombre de un perro. ¿De cómo? Lo que a maracón y no tengo que ser fueran perros espartanos. Estos nombres obligan a sus maridos a sumar hasta todos sus bienes. ¿Pero por qué no me cuentas lo que habías empezado? Empezaron dos mujeres a conversar entre sí. Yo me aparté con mucho saber y simulaba no prestar atención. No lo escuchaba todo con claridad, pero tampoco se me escapaba lo que hablaban. Estoy deseando saber de qué se trata. Hay una de ellas que dijo a la otra con quien estaba. ¿Qué? Calla si quieres ser. Cuando me explica con cuyo esfuerzo se muere quien dijo, escuche. De verdad, que bien rodada, me están viendo las cosas a esa que tiene un amante que la quiere liberar. ¿Y qué decís? En ese instante la cipa logra explotándome. ¡Déjame ir, padre! ¡Me traigo muerta! ¿Qué me estás diciendo? Esto es lo que decían. Estas asustadas de que eres hombre a partir. Y si la más humana me embruzara, ese niño empezó. Entiendo. Entonces una de ellas le dijo a la otra. ¿Cómo lo hace? ¿Quién te lo ha dicho? Lo sé porque está aquí, Toplé, le ha escrito una caminilla. Diciendo que había pedido prestado dinero a un frene de temas. Que todo acá ha sido buena y que él mismo lo llevaría para acabar con el asunto. ¡Yo me muero si todo esto es verdad! Es bueno sencillo. Así nunca se ha pedado cada la interesada y de la misión. ¿Y qué hago ahora yo? Apenas, apenas, te suplico un plan. O sea, imagino un plan conveniente inteligente. Si os pareciera a mí que demostrar un poco más sabio que vosotros, os podría proponer algo que ambos, en mi opinión, alabaríais. Un plan astuto. ¿Dónde está ese plan? ¿Y conveniente para esta situación? ¿Por qué? ¿Por qué no se te decís los demás? Porque no normal es que hagáis vosotros primero porque sois más sabios, ¿no? Y más tarde ya lo hago yo. ¡Anda, qué! ¡Empiezo a dar ya! Pero os vais a reír. ¡Ay, cualquiera que no! Bueno, si os gusta usarlo y si no, investigad con mayor interés a otra solución. Aquí ni se siembra ni se ciega para mí. No quiero nada distinto de lo que tú quieras. Muchas gracias. Haznos partir, desde tu sabidurismo. Teníamos que definir unas cosas para el hijo. Y librarnos de esa falladora debida a la que quiere liberar y que lo está corrompiendo. Ocupándonos de que siga siendo esclava hasta la muerte. De carita adecuado. Eso es. Eso es la intención de hacerla antes de que llegue a la ciudad. Puesto que él llegará mañana y aún no ha llegado. ¿Y cómo lo sabes? Lo sé porque un tipo que viene de... De por allí. Sí, por allí. Me dijo que mañana por la mañana estará por la ciudad. ¡Vale, Ana! ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que hacer como si desearas liberar a la traguidora de vida para tu placer y como si la amaras afasionadamente. ¿Y esa pa' qué sirve? Todavía me lo preguntas. Pues para adquirirla antes de que llegue tu hijo y decir que la compras para dar a la libertad. Entiendo. Así se ha apurado toda sospecha. ¡Ah! Y ya no has descubierto cómo apartar de ti la sospecha. ¡Hazmelo saber! Necesitamos a un hombre para que lleve el dinero para comprar a la traguidora de lira puesto que no quiero que la gasto y no hay necesidad. ¿Y eso? Pues para que no se piense que actúas contra tu hijo. ¡Ah, excelente! Y así no mea que la faltas de ella con el fin de que no surja ninguna dificultad por esta sospecha. ¿Y a quién encontraremos su fin para este cometido? Este será el mejor. Recaladamente podrá estar al tanto de tener conocimiento del derecho y leyes. ¡Claro, gracias, el pílico! Yo haré lo que me toca con cuidado. Me reuniré con él, le presentaré al tipo a quien pertenece al ataque de la de lira y en persona llevará el dinero para este gusto. ¿Y cuánto es lo mínimo? La chica por un mínimo de cuarenta vidas. Pero si verás más, te las devolveré en este asunto rocado y ningún engaño. Y ni en diez días. Ya estás. Ya has invertido dinero en esto. ¿Y eso por qué? Porque un soldado está enamorado de esta mujer, un soldado terrorio, un fanfarrón, uno que se come vivo a sus enemigos. Él te dará con sumo placer todo el oro que le pidas. Tu alma es para ti. Un juguete aquí con el oro. ¡Claro más que es el grosillo! Si lo estás consiguiendo. Bueno, ¿y por qué lo vas a casa si le das el dinero? Yo voy a ir al foro a echar un festazo. No te marcas antes de que me reúna contigo. Esperarás tanto. Tú ven a casa conmigo. Ven, entro y cuenta el dinero. Luego te mando una esta... Y yo cuase. ¡Ojo! 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 Creo que no hay en territorio en el Ática ningún campo tan perdónquilo como el de Tarifas. De hecho, de su cerrado y sellado cofre, saca todo el dinero que me apetece. A una cosa le tengo por formas. Si el viejo llega a un quedarse de todo por un casual, que convierta en mis parásitos a una rama conmigo que llegue al cintir mi espalda. En un aspecto de curva que la de la razón, ¿sabes a quién tallero la avenida le gusta presentar a pérgiles? Porque eso también lo tengo resuelto. El viejo me mandó que mañana por la mañana le llevara una caña de la avenida para que tocara mientras celebrara un sacerdote. ¡Uy! 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 La espera me consumó como un desgraciado y me reconcongo ignorando el resultado de las dulces palabras de mi médico. Hace ya demasiado tiempo que me corto mi forma. Quiero saber qué está pasando y qué no está pasando. Con la ayuda que te has agenciado, vale, más de vale, que te busques otro auxilio. Si es que, mira, lo supe desde el mismísimo principio que en él no encontrarías el apoyo que necesitaba. Con el culestío me muero. Venga, Ale, ea, ea, ea. Haces man en angustiante. Mira, te juro que si algún día lo pillo, no voy a dejar ese esclavuzo, sería nunca más de nosotros con tal impunidad. Pero que quieres cambios. Si aquí, al que sobra el dinero en casa, no tienes ni una moneda para tu libro en la vida de tu compañera de gane. Pero si las tuviera, es que yo con gusto hasta te lo prometería. Pero no pierdas esperanza alguna de que de alguna manera, en alguna parte o por intervención de alguien, mi fortuna mejore. ¡Veci a la mierda, los ratones! ¿Por qué? ¿Por qué te gusta tanto insultarme? Porque si me estás acabando en algún lugar, de alguna manera, con intervención de alguien, que nunca llega a nada. Por eso ya, ni te presto oídos, ni me sirves más de uno que ni siquiera haya nada. ¿Cumpliste ya con tu cometido? Ahora, me toca a mí cumplirlo en el mío, con la atención que le dedico. ¡No! ¡Puedes estar tranquilo! Esta ya está desaparecida. Tiene de los temazos de volver a ver. Está muerta y enterrada. Solo créeme, así actúo yo. Así han actuado cien pelos de mi clase. Con los dioses inmortales, me habéis concedido un día tan hermoso como apropiado, y apropiado para recibir la gracia divina. Pero no estoy tardando mucho en emigrar de aquí, para transportar a la colonia a este convoy con mis mejores augurios. Me tardo cuando me quedo. ¡¿Qué es tu nieto?! ¡No me toca a mí por delante de la casa! ¡Tú gesto, por favor! ¿Cuánto hay aquí? Lo suficiente y hago más de lo suficiente. ¡Sobre! Te he traído diez minas más de las que debes hacer esta amistad. Mientras me ocupe de tus deseos, me importa tres narices mi espalda. ¿Qué dices esto? Porque voy a convertir a tu padre en un padrecida. ¿Significa algo esa palabra? No voy a perder el tiempo con viejos y vulgares vocablos. Cuando te llego a un padrecida, ordenan que se lo lleven metido en un saco. Yo, en cambio, me lo voy a llevar en su bolsa las veces que me apetezca. Pues, Renón, ya se ha cobrado todo el dinero de la teñidora de vida. Yo no pago con estas manitas las boleras con té, para atargar a que tu padre cree que es su hijo. Ahora, por segunda vez, he corrido en tu auxilio. He convertido a tu padre con un discurso que culminaba diciendo que cuando hubieras vuelto, tendrías posibilidad de conseguir a la chica. ¡Bravo! Pero, ¿y la muchacha que me compraste? Ah, esa está en tu casa, en calidad de hija. ¿Y antes? Ahora me ha puesto como supervisor, apetides. Él me está esperando en el foro. Como si le fuera a ser posible supervisarlo. No está mal. El supervisor ya ha superado, y tu propio padre me ha colocado la bolsa del dinero en mi cuello. Ahora está en casa, haciendo los preparativos para casarte en cuanto vuelvas. Solo me convenceré de una manera. Cuando el orco me ha llevado, ya la sé que he traído a tu. Yo ya estudiado una estrategia. Me voy a ir a solitar casa de dengue. Y le voy a dar instrucciones, para que cuando vuelva, diga que el dinero de la compra de la teñidora de vida ya le ha sido entregado, y que él ya tiene las cuarenta minas, puesto que yo, anteayer, se la escondé una a una con estas manitas, a cambio de aquella amiguita tuya, la que tu padre tiene por su hija. Con ello, el elón soportará su maldita cabeza, a que ha recibido el dinero por la chica, que será la que ahora te has traído contigo. Ay, ubícate. Le dan los dueños de las cosas, un alparero a su torno, ¿vale? Ahora voy a poder conseguir una teñidora de la panza. Para ser la máxima. Una teñidora de la panza que se puede aplicar con las monedas para que finja sea la comprada, y engañe dignamente a los dos viejos cuando a Céciles la lleve con tu padre. A ella la voy a mandar súper preparada, por vista de todos mis caras y caras. Pero bueno, ya me estoy extendiendo demasiado. Mucho me estoy detorando. Ya sabéis cómo van los planes. Me voy. Buen viaje. Este tipo es un genio para el engaño. Es cierto que me ha sentido bien con sus arrofias. Ale, venga, volamos dentro. A mi casa. Más contento que cuando salí de ella. Con el valor y la protección de Pídico, vuelvo al campamento con el botín. Espero en la casa a la puta. ¡No! Sería conveniente que los hombres dispusieran de un espejo que no sólo reflejará el rostro, sino que tienen contemplado su cara, pueden examinar la sabiduría de su corazón. Y una vez lo hubieran consultado, pudieran después pensar qué momentos vivieran en su adolescencia. Yo, por ejemplo, hace algún tiempo empezaba a atormentarme a causa de mi hijo, como si mi hijo cometiera alguna falta contra mí, como si mis hechos no hubieran sido los más debetables en mi juventud. Pero bueno, es cierto que en el tiempo los hijos chocheamos. Pero por ahí viene mi amiga, pégeles con el botín. Me alegro de que llegues. No es algo que me descanes. ¿Qué pasa? Las diosas están de tu parte. ¿Pagrán a tal augurio? Pues todas las circunstancias se vuelvan, maravillosa mi cara de augurio. Pero por favor, acimienta en casa de esta talladora de vida. ¡Bien! ¡Que salga alguien de ahí! ¡Mete en casa esta... ¿Me escuchas todavía? ¿Qué quieres? No vayas a permitir que ésta se vea con mi hija. Que no quiero que estén juntas. ¿Lo entiendes? Quiero que ésta quede encerrada en una habitación aparte. Las costumbres no son las mismas en una doncella o en una ponio seca. Hablas con conocimiento de causa y con sabiduría, aunque nunca puede estar lo suficientemente seguro de la obra de su hija. Por conocer un poco más no logramos comprarla a tiempo. ¿Y eso? Pues porque un tipo me dijo que no cía mucho. Había visto a tu hijo por allí. Es nada que ponemos el asunto. Por ejemplo, es de verdad que es así. No sabes tú la figura y el inestimable valor del esclavo que tienes. Al contrario, su peso en oro no sería caro. ¿Cómo logró que no se entiere de la tenedora de vida de que tú no habías traído? Me la he traído de suena y en el relojó. Al final es lo que ha podido lograr. Sí, 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 sí. Le dijo que vas a celebrar en tu casa un sacrificio para tu hijo para que volviera que llevas esa misa al buey. Te limpió un buen camino, sí. Y a mí además le dijo que ella te ha sido alquilada para asistirte en la celebración del sacrificio. Y yo por mi parte colaboraba con el disimulo así. Me comportaba como si fuera completamente malo. ¿Eh? Sí que lo haces bien, sí. Bueno. Ahora mismo. No hay nada para el hombre en la amistad más adecuado que un amigo bien dispuesto. Sin necesidad de esforzarte, lo que deseas está hecho al instante. Si yo todo este asunto lo hubiera delegado uno a punto otro, un tipo menos avanzado y menos encendido en estas libres, seguro que me habría engañado y mi hijo se habría venido de mí a mandíbula batiente con todo merecimiento. Pero, ¿quién es ese hombre al que me va a acercarse por ahí? Y yo vea su clámide a base de sacuditas. Y se os ocurra pasar por delante de ninguna de estas viviendas sin preguntar dónde vive el viejo perifo a las de platea. Y no se os ocurra volver atrás sin saber algo más. ¿Entendido? Joven, joven. Si yo le indico la dirección de ese hombre al que anda buscando, puede que reciba alguna recompensa por tu parte. Por valor en el campo de batalla, tengo merecido que todos los mortales estén amigados a los libres. ¿No has encontrado, pues, un lugar apacible en el que le relatar tus hechos de valor? Pues sí, alguien que sin duda es inferior. Le cuenta a otro mucho más valiente en sus batallas, las del primero terminan por perder color. Bueno, yo soy ese perifo de platea, por si se no esencial. Entonces, ¿eres tú que el joven recuerda con sus hechos de almas al servicio de las leyes? ¿Y que mediante la arte médica consiguió acumular enormes fortunas? Sí, soy yo, pero si escucharas mis batallas, tendrías que ir con las manos levantadas. ¡Por polos! Busco más o menos que contar las niñas a los que me refieras en sus alias. Pues este no es tu sitio, así que búscate a otro quien le ha dado de tus embustes. Pero bueno, no es también por mi parte, que sea yo quien le hacéis en efecto a alguien. Pues, cuando eras soldado, si me ponía a recordar mis batallas, destrozaba los oídos de los presentes. Escúchame, viejo, que quiero que entiendas para que me digas. Me he enterado de que eres para quien me ha adquirido. ¡Ajá! ¡Ya sé quién es este hombre! Es ese soldado del que me habló mi esclavo. Así es, yo la he adquirido. Quería decirte unas palabras, si no es molestia. ¡Ay, polos! No puedo saber si es molestia o no si no me dices que quiera. ¡Que me la transmitas! ¡Que mi dinero lo recibas! ¡Que mi dinero lo recibas! Pues, ¿para qué voy a perder el tiempo de decirte la verdad? Hoy quiero hacer la minituerta para que mi consumina se convierta. Te voy a despachar en un pispás. Y ya me ha costado 50 minas. Si me pones delante 60 minas, haré que saldueñe de tu reposo. Eso sí, siempre que te la lleves de este territorio, inmediatamente. ¿Me la vendes a las comisiones? ¡Yo es tuya! Haces un negocio de los mejores. ¡Eh! ¡Que salga la tañada de llena que acabéis de meter en casa! ¡Oh, bueno! ¡Que salga la sorda! ¡Que no se creen! Y además, la lina que trajo consigo te la voy a regalar totalmente gratis. ¡Ea! ¡Tómalo! ¿Qué truco estás tramando? ¿Qué tontura te ha entrado? ¿Por qué no haces que se quede una vez? A mi tontura de lina que hay aquí. Esta es la tontura de lina que hay. ¡Aquí no hay otra! ¡A mí no puedes venirme con tonturías! ¡Haz que se quede una vez a que lo volviste y me lo ha dado! ¡Esta es de la que te he hablado! ¡Esta no es de la que yo le he hablado! ¡¿Cómo que no es?! ¡¿Cómo que no es?! ¡¿Entonces de qué parte del mundo viene esta?! ¡Si yo por polos he enterrado dinero con ella! ¡Estúpidamente entregado y de la prevención engañada! ¡No puede ser! ¡Yo le encargué el asunto al esclavo que suele acompañar a mi hijo! ¡Él en persona fue a comprarla! ¡Ahí está, viejo! ¡Ese tipo te ha aliado por tu empiezo! ¡Tu propio esclavo! ¡¿Cómo que me ha ligado?! ¡Bueno, ha sido sospecho! ¡Pues en vez de la taquedora de mira que ha traído la cierva de mi género! ¡Me voy a abusar a quien te desee! ¡Me voy! ¡Adiós! ¡Adiós, hombre de guerra! ¡Bravo! ¡Bravo, epídico! ¡Lo has conseguido! ¡Has luchado! ¡Me has limpiado los mojos a mí! ¡Un bocoso! ¡Un imbécil! ¡Pero, ¿no te ha comprado hoy a pez y desací en casa del Lenón?! ¡Nunca antes de ese día he oído hablar de ese hombre! ¡Y mucho menos me ha podido comprar por ninguna cantidad! ¡Pues hace ya más de cinco años que se limpieza! ¡Entonces, ¿qué te trae por mi casa?! ¡Me lo voy a decir! ¡Yo he ido alquilando para tocarle la lina! ¡Adiós, hombre! ¡Pero, ¿conoces tú a la tañora de Lina llamada Acrópolistia? ¡Claro que sí, pero a mí! ¡¿Dónde es libre?! ¡No lo compras en mi género! ¡No lo compras en mi género! ¡¿Cómo que es libre?! ¡Quiero saber si tú lo sabes! ¡Quién ha comprado su libertad! ¡Te voy a decirlo bien! ¡Así que si quieres que los dioses te sigan amando, márchate por aquí! ¡Me voy! ¡Me voy! ¡Me voy! ¡Me voy! ¡Me voy! ¡Me voy a esclarices! ¡Y eso no es nada con ese que se cree autor y fundador de toda ley y jurisprudencia! ¡El mismo que nos está recortando todos los días que es un sabio! ¡He visto Martillo sin mango más sabios! ¡Ajá! ¡No! 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 ¡Nos también está recortando todos los días que sí! ¡No! No! ¡No! Gracias.